Y ella es flama que se eleva y es un pájaro a volar En la noche que se encendió, estrella de oscuridad Que busca entre la tiñera la dulce hoguera del beso Que malamora en sus labios, el infierno es este cielo La noche que se encendió, estrella de oscuridad 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 La noche que se encendió, estrella de oscuridad